voy a enseñar a como desarmar su LG MC voy a dar el tutorial a ver como se hace, listo esta la referencia sacamos la SIM card es necesario esta cara vamos a probar y me siento La pestañita le asembran a la pestañita. la hacemos como lluvia agua sin ir a partir del taxi quitamos el pin quitamos la pantalla quitamos la cámara conectamos voy ya lo estamos y ya lo tenemos todo desarmado el LG M150 igual para armar lo mismo vamos a continuar la armación del teléfono LG Poenix 3 quitamos los flex la pantalla la pantalla lo enviamos y enviamos la tarjeta para acá abajo y abajo hacia arriba se derritió la pantalla se derritió la pantalla la pantalla la pantalla es la pantalla la pantalla se derritió la pantalla se derritió la pantalla la pantalla se derritió la pantalla se derritió la pantalla se derritió se derritió se derritió